Como un proyecto que mejore la conexión vial, peatonal y de transporte público en Cali, el Boulevard de San Antonio se erige como una de las obras más importantes para los próximos años, con el ánimo de recuperar la conexión entre el centro histórico y el oeste de la ciudad. Esta monumental obra de infraestructura tendrá un impacto directo en 150.000 caleños de los barrios San Antonio, San Cayetano y El Peñón, moviendo 200.000 vehículos diarios y con un costo aproximado a los 80.000 millones de pesos. Tenemos una malla vial que tiene una capacidad máxima permitida, por lo cual nos vemos obligados a llevar a cabo unas medidas de gestión de la demanda para distribuir ese tráfico de la mejor manera posible de acuerdo a las condiciones que tenemos de infraestructura. En medio de la reapertura económica por la pandemia, la importancia de este proyecto movilizador para la ciudadanía reconciliará las arterias viales, sellando una deuda histórica con este sector de la Amada Cali. Al generar este gran boulevard, pues vamos a conformar un espacio público, unas zonas verdes importantes y un punto de atracción adicional para que la comunidad nacional e internacional se concentre en este sitio que es muy importante para la calidad de la reactivación económica de la ciudad. Con la realización del Boulevard de San Antonio, los caleños verán potenciados los sectores de la construcción y la manufactura, beneficiando alrededor de 30 empresas y generando más de 6.000 empleos directos.